Buenas, aquí termino de rigar el personaje del colectivo Malakas, que lo teníamos empezado en la versión 23. De After Effects, y he visto que, sobre todo para extraer controladores y tal, hay como problemas, ¿no? Entonces, en la anterior lo hice un poco emparentando nulos a mano, de una composición a la externa, para no animar dentro de la que tenía todas las piezas. Pero bueno, eso lo señalaré antes, digo, más adelante. Lo dejé por aquí, y ahora lo que quedaba sería como poner diferentes posiciones a la boca y a los ojos, ¿vale? Y para eso vamos a hacer dos deslizadores nuevos. Entonces, precomponemos la boca, por ejemplo, esta parte de aquí, la boca, la he precompuesto yendo a Layer Precompose, y nos metemos dentro, ¿vale? He hecho un documento de bocas y ojos en Photoshop, haciendo diferentes posiciones de la boca, lo voy a poner en full, así como boca no, boca así como preocupada y contrariada, sonrisa, ¿vale? Las básicas, ¿vale? Y luego de ojos, pues tres posiciones fuera. Vamos a la precomposición de la boca, simplemente he extraído solo las de las bocas, las he listado aquí, una encima de otra, copia de pegado y lo he puesto encima de donde deberían de ir. Tenemos la referencia al precomponer, precomponemos esta imagen, ¿vale? Como que vamos a una línea de tiempo donde está la imagen. Base, ¿no? Y aquí, teniendo estas tres posiciones de boca, vamos a hacer lo siguiente. Sacamos, que normalmente está aquí el, el, en ventana, si ya lo hemos cargado alguna vez, o nos vamos a correr el script. Donde lo tengáis grabado y le dais a Vassel Dubicar, ¿no? Dubicar Vassel 2. Una vez hayáis desplegado todo, nos vamos aquí a Rigging, la parte Rigging y a Connectors. Le tenéis que dar aquí, ¿vale? A Advanced Connector, para que salga de esta ventana y vamos a hacer un slider, ¿vale? Un controlador slider. Le damos y nos crea estas dos capas. Vamos a moverlas para tener un poquito ordenado, bueno, o que no esté por encima de las partes de las bojas. Y en el botón, en el botón rojo, tenemos propiedades para hacerlo más grande. Como va a ser muy cortito, no vamos a hacer el slider súper largo, porque son tres posiciones solo. Entonces, una vez colocado y escalado, seleccionamos todas las capas y vamos aquí a Connect Opacities. Se nos añade este símbolo. Esto lo que nos hace es marcar unas propiedades de opacidad en tiempo. Si damos a U para desplegar los keyframes, lo veremos, ¿no? Entonces, ya lo tenemos animado y conectado al botón, ¿vale? Entonces, ya moviendo esto, ya empieza a funcionar la boca. Y ya podríamos animarlo fácilmente, solo tocando esto. Vamos a extraer el controlador, ¿vale? Nos vamos otra vez a Compotos. Y seleccionando boca, vamos aquí a la manito y decimos Extract, ¿vale? Le damos. Y nos extrae el controlador. Lo colocamos por aquí. Comprobamos que funcione. A ver si le da. Parece que sí. Y lo dejamos así. Ahora vamos a hacer los ojos, ¿vale? La parte de los ojos, que son estos dos. Vamos a hacer uno, y luego lo sustituimos por el otro. Primero precomponemos un lado, ponemos ojos, dejamos esto en LiveAllAttributes, en CompaO2, y vamos a localizar en el proyecto, ¿vale? En el Flowchart, no, en el Reveal, en el proyecto. Y nos vamos al otro ojo, y lo sustituimos por la compota que acabamos de hacer. Le damos dos veces para entrar dentro, y los ojos que teníamos aquí, que, bueno, lo tenemos, son esos tres, los colocamos encima, más o menos, donde corresponda. Vamos a ir uno por uno, para ver que más o menos coincide, porque además, como luego tenemos una máscara, lo suyo es que no nos salgamos mucho del área, ¿vale? Esto estaría así, no cerrado. Pero bueno, esto es más un poco, como veis, está hecho así, súper rápido, simplemente para mostrar las capacidades de esta herramienta, ¿vale? Lo mismo que antes. Nos vamos a Link & Constraints, al Connectors, le damos en la ruletilla, le damos a Crear Slides, seleccionamos estas capas, le damos a Connect Opacities, vamos a hacer en Effects el icono más grande, y lo, ah, bueno, el icono del slider, ¿vale? Esto un poco más grande, el manejador, el slider lo dejamos más o menos como está, lo movemos por aquí y chequeamos de que funcione. Vamos a apagar la base. Sorprendido, parpadeo y normal, ¿vale? Pues en principio estaría bien. Vamos a ver qué tal va y a extraer el manejador, el controlador. Slider este. Entonces, estamos en nariz y mago tipo, lo vamos a nombrar, bueno, ojos, está nombrado, extraemos. Vamos aquí a la manita, Extract. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Lo vamos a mover un poquito para abajo, vamos a chequear de qué funcione. Vamos a tener que extraer los dos. No me lo creo. A ver, un segundo. Vamos a hacer... Bueno, vamos a extraer los dos en esta pasión para no duplicar. Si quitamos este, tendríamos que animar otra vez esta capa. Pues, lo que voy a hacer es quitar simplemente esta capa de ojos. Me voy a quedar solo con esta y le voy a quitar la máscara. Antes tenía sobre todo hecha la máscara porque quería coltar la nariz, pero ahora como solo están los ojos, yo creo que no debería de pasar nada. Si chequeamos... A ver... Más o menos funciona bien. De todas formas, os digo que esto es sobre todo para tener en cuenta las propiedades de la herramienta. Estas de aquí vamos a deslincarlas, ¿vale? Que están emparentadas. Las vamos a quitar. Que hacen cosas súper raras. Vale. Vamos a ver si todo funciona correctamente. Parece que sí. Vale. Pues perfecto. Vamos a extraer ya todos estos manejadores, ¿vale? Vamos a ponernos aquí. Y vamos a darle Extract. Espero que no he salvado. Espero que no. Vete. Como lo tenía en solo todo. A ver. ¿Por qué no me apareces? Pues lo dicho, le vamos a la composición externa, le damos a Extract y nos va a sacar todos los controladores. Como lo tenía en la composición interna con el sol este, que son los botoncitos, me lo extrae igualmente. por eso me había ocultado lo que había en la compo. Vamos a chequear, bueno, esto le vamos a poner un candado para no seleccionarlo, que esto vaya igual a no sé por qué me lo emparenta todo el rato. Bueno, esto parece que funciona con la boca y tal. ¿Cómo? Sí. Ah, bueno. Eso. Está más o menos funcionando. Vamos a colocar en posición de sobre todo atendiendo al diseño de dónde va a ir emplazado. Luego podremos hacer un poquito de animación, pero primero vamos a usar este rig simplemente para posarla, para posar la tacita, para los diferentes momentos del del historio del animático. ¿Vale? La imagen voy a importar unas cuantas escenas del grupo malacás para posar el personaje. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer quizás es tocarle los niveles. Vamos a subirlo un poquito también oscurra. Vale. Por aquí. Vale. De momento así. vamos a colocarlo por aquí. Vamos a escalar un poquillo pero que no se rompa. Vamos ya a acandar la capa. esto vamos a invertir el doblado de el brazo para que no salga hacia arriba y lo mismo con las piernas ¿Vale? Para que vayan hacia el otro lado. Y en este estadio puede estar así con la cara de preocupación evidentemente un poquito más y los ojos normal bueno sí sorprendidos vale vamos a vamos a de la web a flipear que lo podríamos extraer esta propiedad también que sería una de estas capas esa por ejemplo y con ancho y que reverse ¿Vale? lo revertimos y este también ¿Vale? y revertimos entonces cuando salimos esto debería estar revertido revertido ¿verdad? Estas son las candamas ¿la podemos revertir desde aquí? entonces sí que está extraído pues maravilloso revertimos este manejador es el que manda y podríamos ya quitar a nuestra taza de aquí ¿Vale? que uy perdón que lo que vamos a hacer es recomponerla y borrarla ¿Vale? que podemos borrarla como es un fondo así sencillo con duplicar el fondo o estirarlo ¿vale? o sea para para explicaroslo ¿no? en vuestro caso pues a lo mejor deberéis de dedicar un poco más de tiempo a este borrado vale vale por ahí damos un poco de fide y lo quitamos desaparece ahora le haremos la sombra la sombra esto lo giramos un poquillo que o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.